que es esa idea de que carries una parte del rendimiento que tú puedes obtener al hacer una inversión. Y él empezaba hablando de una inversión inmobiliaria que todo el mundo entiende porque es muy intuitivo. Si yo compro una casa, compro un inmueble, tengo dos formas de ganar dinero. Una es que pasado un tiempo yo vendo esa vivienda por más de lo que me costó, entonces hice una rentabilidad en esa inversión. Pero luego hay una segunda forma de rentabilizar esta inversión que es que durante el camino yo puedo alquilar esa vivienda o ese inmueble y obtener una renta que si esa renta es superior al costo de mantener la inmueble funcionando, me genera un beneficio. Y esa segunda fuente de retorno es lo que en los mercados financieros llamamos carry o yield. Hemos estado buscando una traducción de esta palabra a castellano para ver si podíamos usarla en vez de decir todo el rato carry o yield, pero no la hemos encontrado porque normalmente parece que hablamos siempre como de rentabilidad de la inversión o de retorno productivo o rentabilidad productiva. Y creo que se entiende al final si vas al concepto. En inmueble ha quedado claro, si pensamos en acciones, en acciones tú puedes comprar una acción y venderla por más de lo que la compraste, pero también esa acción durante el tiempo te puede ir pagando un dividendo o puede estar generando un retorno para el inversor, no necesariamente pagándotelo a ti directamente como dividendo. Si nos vamos a un bono, es muy evidente porque el bono te paga un cupón, ahí está muy claro. El bono cambiará o no de precio durante el periodo en el que tú lo tengas, pero te va pagando un cupón. Y donde seguramente es un poco más difícil de entender para la mayoría de la gente es cuando ya empezamos a hablar de materias primas o en el mercado de futuros, ¿verdad? Porque en las materias primas no se entiende tanto. Yo tengo gasoil, ¿qué rendimiento productivo me está pagando el gasoil? Y ahí el tema es que tienes que irte a que esto se hace a través de futuros y a entender lo que es el backwardation y el contacto. Cuando tú compras un futuro, por ejemplo, a un periodo de tiempo, imaginemos 10 meses, en un escenario normal, pero bueno, esto también es un poco relativo, pero generalmente los precios de los futuros en un tiempo a vista son más bajos que el precio spot. Entonces, si por ejemplo nos vamos a 6, 7, 8 meses vista, en backwardation, es decir, esto es el escenario en el que los precios de los contratos de futuros que están más lejos están más bajos del precio spot. Esto lo que suele representar es el escenario normal en el que tú realmente, si tienes gasoil, si tienes cualquier materia prima, pues esa materia prima tiene una serie de costes de almacenaje, de seguro, etcétera, y por lo tanto, cuanto más lejos te vas en el tiempo, el precio está más bajo. Si tú compras ese futuro y dejas que pase el tiempo y los precios se mantienen, esta es la segunda parte interesante de Carri que podemos explicar, si los precios se mantienen, tú has generado un yield, que estáis viendo ahí, en este caso serían esos 3,18 dólares. Ahora bien, no en todos los escenarios, esto es como acabo de explicar yo, nos podemos ir a un escenario de contango en el que los precios de los mercados, los precios de los futuros en un plazo de tiempo, son más altos que el precio spot. Y esto puede ser por las dinámicas de oferta-demanda de una materia prima en concreto, de un activo en concreto, hay distintos escenarios que pueden explicar esto, o sea, esto también pasa. Y entonces, lo que ocurre es que la manera de hacer dinero aquí es poniéndose cortos. Tú te pones corto de un contrato que está más caro que el precio spot y con el paso del tiempo, si los precios se mantienen, tú vas a generar un retorno porque compraste algo y cada vez que va bajando el precio vas ganando dinero. Al final, Carri es la rentabilidad que tú obtienes de una inversión si el precio de compra no se mueve. Esa es la idea, es la segunda fuente de retornos. Entonces, una estrategia Carri, al final, es una estrategia que toma decisiones de inversión centrándose únicamente en esta segunda parte. Y una estrategia Carri diversificada, una estrategia Carri implementada con futuros de manera análoga a lo que hemos explicado en el anterior podcast de Trend, es una estrategia que invierte en acciones, en bonos, en las baterías primas, puede estar a largo, puede estar a corto, y lo hace fijándose únicamente en esto.